No sé, la verdad salí sin pensar en nada, pero encontré con un rival muy duro, bastante agresivo y era difícil para mí mantener la bola en juego y servía muy bien. Entonces, y creo que mucho del partido estuve abajo y me tocó venir de atrás. Creo que tuve que ser fuerte de cabeza y eso me ayudó. En cuanto al próximo contintante, está entre Galdos y Guido Pela. ¿Ya has jugado con ellos y cuál es tal vez tu opinión? No he jugado con ninguno de los dos, pero los he visto bastante y sé que los dos son muy buenos jugadores. Entonces, no sé, toca salir a ser lo mejor posible y tratar de ganar. ¿Un partido tan bueno que tienes todos un club de fans aquí? No, no sé, un partido larguísimo, muy bueno y bueno, no sé.